Amigos, amigas, os dejo con un videíto de última hora de Info Influencer. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, mi gente? Bueno, vamos con Vieira Vidente. Vamos a ver por qué habla de altar entre Cristian Nodal y Ángela Aguilar. Vamos a ver si Pepe Aguilar, su papá, lo permite, porque ya sabemos que ya en su momento, cuando tuvieron una primera relación, realmente no le permitió estar juntos, ¿verdad? Que era adolescente, que era una chica muy joven, que era menor de edad, 14 añitos, y que hoy en día, pues bueno, ya difícil de que cualquiera lo pueda parar, ¿no? Al final Ángela Aguilar es adulta, puede pensar por sí misma, decidir por sí misma. ¿Le puede aconsejar a su padre? Sí, pero de ahí a que hay algo más, bueno, vamos a verlo, ¿no? Bueno, insisto, este canal se llama Vieira Vidente, ¿vale? Que es la señora que tenemos enfrente, y ella, pues bueno, suele acertar bastantes cosas, al igual que solemos ver vídeos de Moni Vidente, así que nada, os mando, le mando un saludo y bueno, vamos a verla, a ver qué dice. ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren bien el día de hoy y bienvenido a mi canal, una vez más te habla tu amiga Vieira Vidente. Amores míos, el día de hoy voy a estar hablando nada más y nada menos que de Ángela Aguilar. Vamos a hacerle unas predicciones a ella, a ver cómo terminará este 2024, qué le espera para 2025 y qué hay de cierto, que su padre no está de acuerdo en la relación que ella tiene con Cristian Nodal. Vamos a ver qué será lo que tendrán que decir mis cartas, mis ángeles y mis ancestros. Vamos a ver. A ver, yo digo que no hay boda. Creo que no hay. Amores míos, como siempre que hago la lectura de las cartas en cada uno de mis vídeos, la hago sin faltar de respeto a nada ni a nadie, mucho menos a Ángela Aguilar como persona, a los seguidores de ella, también a los seguidores de Cristian Nodal y también al señor Pepe Aguilar. Amores míos, antes de comenzar esta lectura, quiero recordarles a aquellas personas que apenas están pasando por mi canal, que no se olviden a regalarme like si les gusta mi contenido y también de tocar. Invito a que se suscriban en cada una de mis redes sociales y también que compartan cada video anterior de un caso, pues, que está dando mucho de qué hablar. Total, vamos a ello. Mire, mis amores, muchos en Instagram me han estado diciendo, Viera, que hay de cierto que Pepe Aguilar está distante con su hija. Es verdad que él no quiere a Cristian Nodal. Bueno, por ahora está diciendo lo que sabemos. Pepe Aguilar no puede ver a Cristian Nodal. No sabemos el motivo porque, claro, yo a día de hoy puedo entender, ¿no? De que diga, oye, pues, tiene una bebita con otra mujer. Desde hace poco que estaba en una entrevista diciendo que estaba feliz con ella y yo no quiero que a mi hija le haga un hijo o una hija y luego se vaya con otra. Días después, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado con Casu? Las cosas son como son, al menos que sepamos. Entonces, sí que es verdad que yo como padre lo entiendo, pero es que, claro, ella tiene derecho a errar, ¿no? Tonta no es. Si ha visto que con Casu ha tenido una hija muy pronto, yo me imagino que ella no va a buscar con él si no lleva un tiempo prudencial, ¿no? Tiempo prudencial, pues ellos lo marcarán, entiendo, ¿no? Pero con 20 años entiendo que tiene que ser dentro de como mínimo 2-3 años en adelante. Pero que cada uno es libre de poner el tiempo que quiera. Habrá quien diga dos meses, habrá quien diga dos años y habrá quien diga 10 años, ¿no? En fin. Hay muchas preguntas sin respuesta que solamente tú puedes dárnoslas. Bueno, gracias por la confianza. Ay, mis amores, las cartas me están diciendo, era de verse. En estos momentos, la señorita Ángela Águila no se está sintiendo completamente 100% bien en lo que es lo personal, en la relación que tiene en estos momentos con Cristian. Es cierto que está... Yo creo que es que le está pesando la losa de que tiene una bebita, joven además, porque mira, si me dice, bueno, estuve con Casu hace 3 años y mi hija tiene ya 4, 3 o 4, ¿no? O 2 años, pues tú ya dices, bueno, vale, ya llevan un tiempo, ya saben cómo es la custodia, ya saben llevarlo, pero es que todavía no sabe ni hablar prácticamente el bebé. O sea, estos 9 meses puede decir papá, mamá, como mucho. Y ya está, o sea, todavía no sabe ni hablar y ya se ha ido con otra y la gente está dándole mucha caña con esto. Está muy enamorada, que es un amor viejo de años, años, años. Estamos hablando, amores míos, desde que Cristian Lodal comenzó, le ha gustado a Ángela Aguilar, amores míos. Claro que sí, nada más que él decía, vamos a esperar que crezca tantito, que tenga cierta edad, para poder tener una relación con ella. Miren, aquí vemos a Ángela y aquí está nada más y nada menos que también su padre. Un padre que ha estado al pie del cañón en cada relación que ella siempre ha tenido. Miren, mis amores, le voy, a mí como dicen por ahí, no me gustan los chismes, pero me entretiene. Le voy a decir algo. No me gusta, pero me entretiene. Muchas personas no saben, pero años atrás el señor Pepe Aguilar sí le ha caído bien, Cristian Lodal. Sí. Más sin embargo, sin embargo, en estos momentos, las cartas me están diciendo que esto ha tomado un giro inesperado. O sea que de adolescente no lo aceptaba porque no quería que su hija estuviera todavía con nadie, a lo mejor, no porque fuera él, sí le caía bien, pero ahora ya no lo quiere ni ver. No veo que él esté 100% de acuerdo en esta relación. No está de acuerdo. Aquí vemos un padre aconsejando a su hija, donde el sol siempre ha estado de frente, ha estado brillando para ella, donde ella es la luz de sus ojos, igual que los otros hijos, pero ella tiene algo en especial, a pesar de que es la nena, ¿no? La nena linda de papá, como dicen por ahí. Esta chiquita me sale, que es una mujer fuerte, una mujer de carácter, a pesar de corta edad que tiene. Siempre ha sido así, fuertísima. Aquí me sale, tiene a Ochum de su lado. Tiene que tener mucho cuidado, vuelvo y lo digo nuevamente, porque puede ser, si ella no se cuida, si no se cuida, puede que salga embarazada. Miren, aquí me sale una familia y una niñita. Aquí me sale algo. Tiene que tener mucho cuidado. Sin embargo, también las cartas me dicen, no es cierto que Ángel Aguilar fue la manzana de la discordia a la que le quitó el marido, el marinovio, porque no se llegó a casar con la cantante argentina, con Cazú. Aquí me dice que no. ¿Eso qué significa entonces? ¿De que siempre estaba enamorada o qué está queriendo entender? Ya esto venía a verse, yo siempre lo dije, que Crisio no era para Cazú. Ahí había algo. Pero entonces, ¿por qué estaba con Cazú? Porque quería tener simplemente, la quería tener simplemente como fábrica de hijos. Cristian tiene algo que no lo deja ser feliz con ninguna mujer. Es lo que me está dando a entender, ¿eh? Vamos a saltar el anuncio y ahora lo vemos porque estoy expectante. Está dando a entender eso, ¿eh? Antes tenía, antes de Belinda tenía a esta chica, una chica que estaba saliendo. Esto es viejo ya. Desde ahí, él no ha sido feliz ni con Belinda, ni con Cazú. Y tampoco lo veo que va a ser feliz, por más enamorado que diga, con Ángel Aguilar. No lo veo así, no lo siento así. O sea que por parte de Ángel Aguilar se va a llevar un buen palo y vamos a ver si se van a casar. Estás defendiendo a Águila, como muchos están diciendo, que ella es una moquita muerta, que fue la que le quitó el marido, pues, a Cazú. Ellos sí tenían conversaciones de antes, antes, desde que estaba con Belinda. Él siempre siguió, la siguió en redes sociales, siempre le siguió hablando. Y a siempre le ha gustado Ángel Aguilar. Madre mía. Siempre la ha querido. Y dijo, este es el momento de estar con ella. Él no era feliz, compadre. Miren cómo se me enchina la piel. Él no era feliz. Ahora, de que vino una traición en la relación, sí. Pero aquí me sale que Cristian Aguilar fue traicionado antes. Y él es de la persona que si tú me... Ah, pero vale, vale. Yo entiendo que si tú me traicionas, yo te puedo pagar con la misma moneda, ¿no? Pero lo que no vale es, como a mí me han traicionado, traiciono a todo el mundo. No, hombre, eso no vale, ¿no? O sea, tú traicionas a quien a ti te traiciona. Pero tú no puedes ahora pagarla con el resto, que nunca te han fallado. Lo que haces, yo hago. Yo no me quedo tranquilo, yo no me quedo callado. Yo me hiciste esto y yo voy a buscarme una hasta mejor. Es el pensamiento de él. Ahora. No, pero eso no vale. De que Pepe Aguilar, a la corte y a la larga, no le queda de otra que aceptar dicha relación. Contar de ver a su hija feliz. De que hay un distanciamiento. En estos momentos, un poco, sí. Pepe está en su gira, él está en su cantada, él está por un lado y ella está por otro. Recordemos que ella no vive con él, no viven juntos. Ya ella está haciendo su vida aparte. Ya es todo una mujercita, como decimos por ahí, ¿no? Ahora, que él está de acuerdo con todo lo que ella se está haciendo, que si se está tatuando, que está saliendo con escote. No. No, para nada. Aquí me sale que no. Que él quiere un hombre mejor que Cristian Nodal. Un hombre que no tenga hijos. Un hombre que no tenga todos esos tatuajes. Él quiere un hombre diferente para su hija. Lo de los tatuajes me parece una tontería, ¿no? Al final, si está ahora mismo con él, ya está con él porque le gusta tal cual, ¿no? O sea, que le gustará mejor con menos tatuajes. No te digo que no, pero ya los tatuajes, tatuajes son, ¿no? Es verdad que se los está quitando los de la cara, pero... Pero, en fin, eso es una chorra. Si tú quieres a una persona por dentro, la quieres por fuera igualmente. Ahora, eso era antes, que sí lo quería. Antes de ser padre, ¿no? De meterse con casura. Pero las cosas han cambiado. Pero que a la corte a la larga, él viene ya como aceptando ese matrimonio. Perdón, esa relación, sí. Matrimonio, matrimonio. No veo que se lleguen a casar en este 2024. Sí siento que él le pone un anillo a ella. ¡Wow! Tremendo anillo, tremendo diamante. Bueno, sabemos que esto viene de atrás, ¿no? A Belinda le regaló uno de tres millones de dólares. Nada más y nada menos. Aquí me sale la balanza, antes de terminar este video. La balanza. Ella está, se siente como que, si me llego a casar, me puede pasar esto. Ella está en este momento viviendo un día y tomando un día a la vez, viviendo su romance. Está muy enamorada. No era para menos estar con la persona que siempre ella ha querido toda una vida, como ella dice. Y así es cierto que lo siento aquí. A pesar de que ella trató de hacer, pues, su vida con otra persona, ha estado un romance, pero ahí hubo algo, hubo algo. Pero yo tengo que darle una mala noticia a muchas personas. Que ella es para él y él es para ella, la carta me dicen no. Él tiene que limpiar mucho su aura, su camino, para que pueda ser feliz con esta niña, con Ángela Aguilar. No veo que en el 2025 se lleguen a casar. Siento y veo que llegan a romper. Este año no, el 2025 sí. ...esa relación más, más adelante. Pero no veo que va a ser por una tercera persona. No lo veo así. Sí, voy a decirle algo. Podrían romper por otra persona. Tienen conversaciones. Pepe Aguilar hablando seriamente, con detalles, con Cristian. Guau, va a intervenir. Pepe Aguilar va a intervenir en la relación para hablar con Cristian. Voy a aceptar esta relación, no me la lastime, respétamela. Bueno, si es así, bien, ¿no? No voy a interceder, pero quiero decirte que, por favor, la trates bien y me la cuide, me la consienta, ¿no? Lo va a poner, como dicen por ahí, en su lugar, ¿no? Pero Ángela Aguilar... Sí, lo va a advertir por lo menos, ¿no? De ojo, no me voy a meter en medio, pero trátamela bien. En 2024 termina muy bien, contenta, no solamente en lo profesional, pero también en lo personal. Siento y veo que su padre va a apoyarla en dicha relación que tiene, para contar de verla a ella feliz. En 2025 veo... Va a ser un esfuerzo, Pepe. Compromiso, veo un anillo. En 2025 ve anillo. La relación sí va a seguir a mediados, los seis primeros meses de 2025, sí. De que a la corte a la larga, más adelante, esta relación tiene un final, sí. ¿Una interrupción? Siempre y cuando... Un final. Porque si él se da una limpia, va donde un palero de verdad, donde una persona que sepa dónde se le mete el agua, el coco, como decimos por ahí, puede que él cambie su destino. Puede ser que él llegue a la altar con Ángela Aguilar. ¡Wow! Pero no siento y no veo que por los momentos... No veo que se casen. Ahora, 2024 y 2025, casarse, casarse, no. Ambos sí están felices. Pero si ella no se cuida, aquí me sale como un embarazo. Tiene que cuidarse mucho, mucho. Tiene que cuidarse. Tiene incluso un embarazo. Es decir, si se descuida. Cuidarse. Dios te manda. Mis oraciones para ambos, mis amores. A mí, honestamente, yo no tengo nada en contra de Cristiano Dal, pero me gustaría alguien mejor este. Que ella fuera la primera en tener un hijo de ese hombre, ¿no? Del hombre que ella de verdad. Vale. A ver, yo tampoco estoy de acuerdo 100% en esto. Es decir, que cada uno es libre de enamorarse de quien quiera. Es verdad que eso, yo como padre, lo que querría, ¿no? De que el primer hijo de tu pareja y de mi hija o de mi hijo sea el primero de los dos. Eso sería lo ideal. Pero, oye, no vamos a ser antiguos, ¿no? En fin, cada uno... O sea, no hay ahora que ponerle las cosas difíciles a personas como Casu y Nodal, que ya tienen una hija y no están juntos, ¿no? Ahora, ¿qué hacen? No se emparejan. Todos tienen derecho a volver a hacer su vida. Y, oye, hay personas que han rehecho su vida por segunda vez. Y se han llevado 50, 60, 70 años hasta que han fallecido con su pareja. Y con la primera, oye, pues no les funcionó, ¿no? En fin, es lo que tiene también la edad, la juventud. Bueno, nos quedamos con esto. Por eso, hay posibilidades de embarazo, se tiene que cuidar. Hay posibilidades de anillos seguros y casamientos, ya veremos, en 2025. Eso sí, no en este año, sino ya en el 2025. Y apretada de tuerca de Pepe Aguilar a Cristian Nodal. ¡Guau! Creo que bastantes cositas, mi gente. Os seguiré trayendo en este canal lo mejor de lo mejor de cada canal, de cada programa, de cada medio digital. Como sabéis, en InfoInfluencer. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!